La juventud ante la crisis actual La juventud como una enfermedad burguesa La manera de plantear el problema de la juventud es relativamente nueva. No solamente porque los estudios al respecto se multiplican a partir de los años 50 en casi todo el mundo, sino también porque encontramos una ausencia muy notable del tema en el pensamiento político revolucionario clásico y, para comenzar, en Marx, quien prácticamente no se ocupa del asunto. En la época en que él estudió la sociedad el problema en sí no se formula de la manera como se presenta ante nosotros, la juventud estaba tan drásticamente dividida en términos de clase, La juventud burguesa era, por así decirlo, tan burguesa, y la proletaria tan proletaria, que hablar en conjunto de la juventud como un problema, como el sujeto de una crisis, como una comunidad de vida, habría sido una impertinencia. Lenin tampoco lo trata propiamente hablando. Tiene algunos textos sobre la necesidad de organizar la juventud comunista para oponerla a la Segunda Internacional con el fin de desprenderla de la influencia de los partidos socialdemócratas. Pero lo que nos encontramos es más bien con un conjunto de consideraciones que podríamos llamar organizativas y estratégicas inscritas en el marco de una coyuntura particular. Queremos hablar, pues, de un fenómeno más nuevo, de una reflexión sobre la situación general de la juventud que no está allí. En la perspectiva de los marxistas el problema de la juventud se plantearía de manera fundamental sólo después de la Revolución, con la aparición de una generación nueva no configurada por la ideología dominante de las generaciones anteriores y como un territorio de trabajo para aquella famosa idea del hombre nuevo, particularmente apto. Pero se supone que entonces ya no habría una juventud burguesa. En esta tradición el pensamiento en términos de clases funciona, en los hechos y en la teoría, como una opción contra un pensamiento en términos de generaciones que se ha desarrollado, por ejemplo en Ortega y Gasset, y muchos otros, principalmente como un pensamiento conservador, hasta los años 50, en los 60 todavía más agudamente, e incluso posteriormente. Es muy interesante observar que algunas consideraciones sobre el tema de la juventud en términos más o menos negativos, es decir, aquellas que acentúan algunos aspectos como la crisis de identidad o de la edad, siguen vigentes, al igual que las que subrayan los aspectos positivos, como es el caso de la Escuela de los Románticos Alemanes, donde se resalta la creatividad, el romanticismo propio de la adolescencia, las perspectivas que abre el conflicto, las posibilidades de una toma de distancia sobre el mundo codificado de los mayores, etc. En todo caso ambas se mantienen en el marco de una concepción que lleva implícita y a veces explícita la idea de que siempre que se habla de la juventud se hace referencia a la juventud burguesa y, en el caso más amplio, pequeño burguesa. Así por ejemplo, August Comte relacionaba la juventud con lo que él denominaba el estadio metafísico de la evolución del espíritu humano, porque es la edad de las grandes preocupaciones, en la que se ponen en escena las temáticas del amor, del suicidio y muchas otras similares, y en que se formulan grandes preguntas, el futuro, la utopía, etc. Pero, desde luego, no estaba hablando de la juventud obrera ni de la juventud campesina. Hablar de una juventud en el campesinado, en esa época en Francia y en nuestro país hasta hace muy poco, no era probablemente más que una impertinencia. A los 18 años y aún antes los jóvenes ya estaban casados, llenos de responsabilidades y organizados en el mundo del deber, al trabajo ya estaban prácticamente integrados desde la infancia. Incluso Sartre cuando trata el tema en 1938, hace casi 50 años, a propósito de una novela de Tony Zahn, La conspiración, concibe la juventud como una enfermedad burguesa, que no les ocurre ni a los campesinos ni a los obreros. A los 16 años el peso de la adversidad y de la realidad como adversidad no les da ese juego propio de lo que Comte llamaría la edad metafísica. Nos encontramos pues con que la juventud, para decirlo con esas palabras un poco drásticas o más sinceras, porque en el fondo había sido pensada siempre así, sólo que alguna vez alguien se arriesgó a decirlo, es una enfermedad burguesa. Sin embargo, cualquiera que sea el enfoque, desde el punto de vista del problema propiamente social, la meditación sobre la juventud queda restringida de suyo a un grupo bastante reducido de la población. El estudio de Freud, por ejemplo, la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, se inscribe claramente en esta dirección y queda restringido al marco social a que me estoy refiriendo. Freud considera que hay un desajuste inmenso en nuestra sociedad entre la maduración psicológica, biológica y sexual del individuo y la maduración propiamente social o económica. El individuo es plenamente capaz, desde los 15 o 16 años, de enamorarse, de tener relaciones sexuales, de trabajar y de pensar, pero socialmente tiene que prepararse aún durante un largo periodo antes de funcionar como ciudadano político, como productor económico, como hombre vinculado al trabajo, como sujeto de responsabilidades. Todo el trabajo de Freud en ese estudio es una meditación sobre el lapso de desajuste entre la maduración que la sociedad reconoce, en la práctica, no solamente en la imagen, y la maduración psicológica, afectiva, sexual, intelectual, que veía sobre todo como una gran fuente de neurosis, por eso habla de la nerviosidad. De nuevo se trata de una juventud que tiene ese periodo de dependencia extendida, una especie de adolescencia prolongada. La juventud desde el punto de vista social. Desde el punto de vista ya no de lo que afirmaban tales o cuales autores, sino del desarrollo de la sociedad, la juventud, en el sentido de un largo periodo de la vida que antecede a la producción económica y a la vinculación a una determinada función, se ha extendido tanto en el tiempo como en el conjunto de las clases. En las sociedades desarrolladas, desde luego, el fenómeno se da mucho más rápidamente que en las nuestras donde aún quedan muchos sectores de la población que ingresan al trabajo o al desempleo desde muy temprano. Y el desempleo no es la espera ni la maduración, ni nada distinto del desempleo de los adultos e incluye a veces hasta los niños, como es el caso de nuestros gamins. De todas maneras, también entre nosotros el volumen de crecimiento de la población juvenil que no está institucionalmente vinculada al trabajo y no espera estarlo, es impresionante. Si consideramos por un momento esta situación con relación a otros grupos sociales, podemos darnos cuenta de que en Colombia se está presentando un fenómeno muy interesante de pensar, del cual se derivan igualmente consecuencias políticas. Según las estadísticas, 22, la clase obrera industrial se encuentra relativamente estancada. Entre 1975 y 1985 no hubo prácticamente evolución y se mantiene la cifra de algo más de 400.000 personas en el país y de 50.000 en el caso de Cali. En cambio, la población universitaria se duplica durante este periodo. El hecho de que la juventud universitaria, para no ir más allá, se vaya acercando por su número, no por sus funciones económicas que siguen siendo muy diferentes a la clase obrera industrial. Es un fenómeno que hace parte de nuestra realidad pero que desde el punto de vista de nuestro concepto de la sociedad, tal como nos lo ofrece por ejemplo el marxismo, resulta supremamente curioso. Esta situación no puede ser reducida solamente a una evolución económica ya que existe una serie de problemas que pertenecen a una crisis más general de la civilización. Sin duda alguna esta crisis es en gran parte efecto de la forma del desarrollo capitalista, pero sus consecuencias, que tienen una inmensa importancia, se multiplican y no se reducen al aspecto económico. Quiero recordar aquí las reflexiones de Georges Ballandier, un antropólogo francés que ha hecho algunos estudios sobre el problema de la crisis de la civilización, en los que insiste mucho en el hecho de que este fenómeno ha dejado de ser pensebel como un simple efecto o reflejo de una crisis económica y debe ser considerado en lo que está de acuerdo con muchos otros, como una crisis mucho más vasta de identidad. Todas las sociedades, cualesquiera que ellas sean, desde las que solemos llamar primitivas hasta las más industrializadas, tienen un conjunto de problemas que son comunes. Independientemente del momento histórico, del grado de desarrollo o del tipo de sociedad, hay una serie de problemas que no son históricos ni propiamente sociales sino que, por decirlo así, se podrían considerar como naturales y que se refieren a la manera como se relacionan los grupos naturales. Existen grupos naturales muy diferenciados y toda sociedad les asigna una función simbólica y un conjunto de funciones económicas como, por ejemplo, los hombres y las mujeres. Todas las sociedades tienen alguna manera de organizar y modular simbólica y económicamente esta diferencia, que es natural, pero que tiene implicaciones psicológicas profundas. Entre la mujer y el hombre existe una manera distinta de vivir el tiempo, el cuerpo o algunas relaciones humanas fundamentales, el embarazo, el ciclo menstrual, el tipo de relación con un recién nacido que, por mucho que el marido sueco trate de asimilar, es diferente en el hombre y en la mujer. Existen además muchas otras diferencias naturales que son vivencias distintas del mundo, del tiempo, de sí mismo y no solamente diferencias naturales Prisaísevels desde un punto de vista puramente biológico, ser niño, ser joven, ser adulto, ser anciano. No se puede vivir el futuro lo mismo si uno tiene 15 años que si tiene 80, no hay el mismo pasado y existe una inscripción distinta en el tiempo, en la historia, en el mundo. Todas las sociedades organizan esta situación de maneras muy diferentes como es fácil reconocerlo. Las sociedades arcaicas tratan estos problemas de la edad y de la diferencia de los sexos por medio de ritos, de formas de integración socialmente muy asumidas por el conjunto, integradas en su mitología, en sus ritos, en sus prácticas y en sus representaciones. En este tipo de sociedades es muy fácil diferenciar un grupo de otro porque lo hacen por medio de una ceremonia. En algunas tribus, cuando la muchacha tiene su primera menstruación, la sociedad en conjunto la acompaña mediante ritos a veces terribles y a veces simpáticos. Por ejemplo, le organizan un gran túnel y la hacen pasar por allí. En un extremo las niñas la despiden y en el otro las mujeres la saludan. El mismo fenómeno puede ser vivido en la soledad del cine y en la vergüenza de la bata manchada, probablemente. Pero las sociedades arcaicas simbolizan y organizan todos estos problemas como ritos de pasaje, como suelen denominarse. En las sociedades modernas los ritos de pasaje y las formas de marcar las diferencias han caído mucho en desuso y lo que queda son algunos residuos, por decirlo así, que tienden todavía a generar algunos rituales como marcas simbólicas de las edades. Hasta hace poco la burguesía lo hacía con la organización de bailes a las muchachas de 15 años. Para la infancia se mantienen algunos rituales que son bastante primitivos, sobre todo para marcar la diferencia entre los iniciados, los adultos y los no iniciados, los niños. Es necesario suponer que hay algo que los niños no saben y entonces se apela al recurso de los regalos, el papá Noel que llena la bolsa, el niño Dios que trae los regalos. Hoy en día los niños lo saben todo aunque le hagan el juego a la ficción. En las sociedades primitivas existen fenómenos similares. 23. El ritual de los iniciados y de los no iniciados es pues una de las maneras como la sociedad marca esa diferencia. Hoy en día esta práctica se mantiene en las educaciones ilustradas que se divulgan cada vez más. Desde el comienzo el niño tiene acceso a las revistas ilustradas sobre el embarazo, el nacimiento, etc. Incluso esto ya ni siquiera funciona realmente ya que las edades espontáneamente comienzan a veces a producir por sí mismas sus propios grupos como ritos de pasaje, como es el caso de las bandas juveniles que marcan las diferencias de edad como diferencias lingüísticas, produciendo sus propias jergas, sus propios lenguajes y acentuando las diferencias de valores. Una cultura de la juventud. Aceptemos pues que la juventud se ha ido convirtiendo desde los años 50 y en forma cada vez más acelerada en un gran grupo social que tiene costumbres, prácticas, tipos de lenguaje, valores y formas de representación en un sentido fuerte del concepto y no simplemente como un reflejo cada vez más diferenciadas e importantes. Me interesa principalmente desarrollar ahora algunos problemas de la formación de lo que podríamos llamar en una primera aproximación una cultura de la juventud como algo que se puede mantener relativamente ajeno o más claramente opuesto a una cultura de los adultos y cuya influencia en las sociedades occidentales es cada vez mayor tanto en aquellas que están en una transición o en una situación intermedia como la nuestra como en las que están más avanzadas en la tecnificación y en la industrialización esta cultura tiene algunos rasgos cuyo origen está en el desarrollo mismo de la vida social por ejemplo su rápida asimilación tanto más rápida cuanto se da precisamente en la juventud de los dos sexos en primer lugar es un hecho objetivo la vinculación creciente de las mujeres a la producción y a la educación es un fenómeno que no tenemos que ir a buscar en Europa pavo en los Estados Unidos sino que podemos observar aquí si ustedes estudian las estadísticas educativas que aparecen en el tomo del dañe correspondiente a 1986 pueden seguir allí el proceso ya la educación universitaria es casi paritaria entre hombres y mujeres aunque se mantiene la diferencia según las profesiones en enfermería hay más mujeres que hombres en medicina más hombres que mujeres no en todas pero si en muchas de las profesiones se sigue notando la continuidad de la dominación sexual de todas maneras en la vida universitaria se va ampliando el número de mujeres casi hasta la paridad ocurre lo mismo con las vinculaciones culturales el avance de la mujer en el terreno de la cultura es muy diferente de una sociedad a otra por ejemplo en la unión soviética se presenta en términos estadísticos una cierta ventaja de la mujer ingresos superiores mayores estudios que los hombres y mucha más participación en la vida de la cultura en el sentido restringido del término los estadios están llenos de hombres los teatros y los salones de conciertos de mujeres y en el metro de Moscú algunos sociólogos soviéticos han observado que las mujeres leen principalmente novelas y ensayos y los hombres las páginas deportivas de Pravda e Izvestia esta situación tiene grandes efectos sociales que preocupan a la dirección soviética como el hecho de que el divorcio que allí es extraordinariamente numeroso es demandado en la inmensa mayoría de los casos por la mujer y muy frecuentemente la razón del mismo es que el marido es demasiado aburridor en otras sociedades el proceso puede ser diferente o menos agudo pero la tendencia es hacia una existencia más o menos igualitaria que se expresa también en la ideología mediante rasgos que se pueden presentar primero en un sitio pero que se extienden rápidamente en la medida en que encuentran terreno es importante para que hagamos esta reflexión que tratemos de no darle demasiado peso al fenómeno del contagio a la creencia en la simple transmisión de unas culturas a otras por la ampliación de las comunicaciones en el mundo moderno esta manera de pensar ha sido criticada desde hace mucho tiempo bajo el nombre de ideología difusionista y consiste en postular frente a una práctica o una representación que se encuentra en una sociedad determinada un origen y un proceso de difusión o de transmisión del que se puede dar cuenta a partir de las preguntas de dónde vino cómo llegó allí esta orientación es muy conocida en muchos campos como la historia de las religiones la mitología la antropología y ha sido también muy criticada una sociedad puede tomar algo de otra pero lo hace cuando en su propia vida eso que toma expresa algo desempeña funciones no simplemente por efecto del contagio como se puede contraer un sarampión el contagio no es siempre suficientemente explicativo es necesario saber por qué se contagian unas cosas y otras no y la explicación hay que buscarla en la estructura de la sociedad que asimila un cierto rasgo voy a referirme a estos procesos culturales con cierto detenimiento por lo menos en los rasgos más conocidos el antinomismo quisiera mencionar el fenómeno que personalmente considero más inquietante y espero que se convierta en el objeto de una discusión entre nosotros que pueda llegar a ser aguda me refiero al desarrollo progresivo de lo que voy a denominar el irracionalismo nos encontramos frente a una crisis de la razón que no es por lo demás la primera vez que se presenta se dio en Grecia en Roma en el debate del romanticismo contra la ilustración con ciertas modalidades según los países en Alemania contra Kant y toda la corriente de la ilustración en Francia contra los enciclopedistas y la razón de la revolución francesa en Inglaterra contra los filósofos materialistas ingleses no es la primera vez que ocurre pero en esta ocasión es particularmente aguda tiene diversas características y muchas versiones ante todo podríamos señalar una característica que es muy universal ya que la encontramos en la juventud de muy diversos países y que se extiende continuamente a pesar de que sus orígenes juveniles son muy claros toma cada vez más fuerza entre los adultos me refiero a lo que algunos pensadores modernos llaman el antinomismo y que puede definirse como una actitud de oposición global a las normas a la ley y al poder en su forma más generalizada 24 el combate contra la ley es muy antiguo aunque se piensa generalmente a sí mismo como lo más radicalmente nuevo y casi nunca ha sido consciente de su antigüedad estaba en los cristianos y en los gnósticos a comienzos de la era cristiana el cristianismo primitivo de los primeros siglos antes de llegar al poder del estado romano desde luego se presentó en gran parte como un combate contra la ley se puede observar igualmente en la tónica de los cuatro evangelios que se consideran ortodoxos porque hay cerca de 15 un combate contra el legalismo judaico y precisamente el cristianismo ha encontrado la posibilidad de cierta renovación en grupos juveniles con las tesis del cristianismo primitivo los hippies han pasado con una frecuencia extraordinaria desde su haga el amor y no la guerra hacia el cristianismo entre nosotros encontramos los grandes negadores que comienzan con espectaculares blasfemias como en el nadaísmo y que terminan siendo profetas cristianos y ofreciéndonos a Jesús como la salvación en efecto el pensamiento inicial del cristianismo promovió la abolición de la ley a nombre del amor la ley sobre así hay amor en el sermón de la montaña se trata como lo dice Jesús de abolir los diez mandamientos si se ama al prójimo como a sí mismo no son necesarias las demás prescripciones como no robar no matar etcétera porque la formulación positiva del amor deja abolido todo lo demás en tradiciones que son mucho más cercanas a nosotros encontramos también esta corriente como por ejemplo en Marx en los manuscritos del 44 aparece la idea de una comunidad integrada en la cual el carácter genérico o la esencia genérica del ser humano pueda desarrollarse una sociedad comunista como lo sostuvo siempre no necesitaría ni del estado ni del derecho hay un cierto tipo de arbitrariedad en esta idea todo derecho es en el fondo nos dice en sus últimos años el derecho de la desigualdad porque consiste en tratar como iguales a individuos desiguales la utopía marxista si queremos darle ese nombre algunos lo hacen en términos positivos otros para descartarla consiste en postular la posibilidad en el futuro de una sociedad sin derecho en general no solo sin derecho burgués en la crítica del programa de Gouze por ejemplo se refiere al derecho en el socialismo como derecho de la desigualdad cuando ya no haya clases la sociedad funcionará sobre la base de una nueva fórmula a cada cual según sus necesidades de cada cual según sus capacidades en síntesis hay también en la tradición marxista una marcada tendencia al antinomismo el antinomismo en la tradición cristiana por ejemplo también estuvo presente en la griega parte de la consideración de que el pecado o el delito proceden precisamente de la ley quien introdujo el pecado no fue Adán y mucho menos Eva sino aquel que prohibió por su propio capricho comer de cierto árbol y al prohibir introdujo la posibilidad de transgredir sin ese capricho no habría habido pecado alguno y cuando no hay prohibición tampoco hay transgresión entre tanto la transgresión es en general en sí misma y por sí misma una magnífica cosa la oposición general a las normas generalmente viene siempre acompañada por una gran indistinción como si las normas que determinan por ejemplo la producción de una cierta forma artística poética o musical fueran lo mismo que las que defiende la policía o las normas de la gramática se pudieran asimilar a las leyes que regulan la propiedad privada el antinomismo es supremamente indiferenciado ataca en conjunto las normas incluso las más elementales y generales como las reglas lógicas hay en esto una captación de fenómenos sociales que puede ser notable pero que deriva muy rápidamente hacia una afirmación franca del irracionalismo la ecología el naturalismo y la crítica de la división capitalista del trabajo voy a tomar un ejemplo que con respecto a lo que estamos afirmando me parece interesante más aún si consideramos como parte de esta ideología moderna a otros grupos y no sólo a la juventud me refiero a una tendencia muy actual que se expresa como naturalismo o si ustedes prefieren como culto a la naturaleza o a lo natural y que tienen formas de manifestación muy racionales como es el caso por ejemplo de la ecología generalmente nadie discute que la técnica contribuya al daño de la naturaleza del hábitat y del espacio a la polución de las aguas y del aire mismo es un hecho muy conocido y se puede incluso formular de una manera muy racional en términos de una crítica social de fondo mostrando por ejemplo que la técnica es dañina no sólo por ser técnica sino también porque está pensada en un tipo ya viciado de racionalidad tecnocrática que considera como la meta absoluta el incremento de las utilidades a escala de la empresa y no se preocupa por los efectos sociales del desarrollo económico este tipo de crítica es supremamente racional y se presenta muy frecuentemente la racionalidad perversa la llaman algunos la racionalidad de la la llaman otros la racionalidad de las pirámides la llamó Husserl e incluso Marx la estudió como parte de su crítica de la división capitalista del trabajo es en pocas palabras una racionalidad de los medios que se preocupa sobre todo por la obtención de más y más utilidades con un mínimo de costos y en un mínimo de tiempo dejando de lado las consecuencias sobre los trabajadores sobre los consumidores e incluso sobre la sociedad en su conjunto pone pues entre paréntesis lo esencial y deja libremente desplegar su lógica buena parte de estas ideologías se constituyen en oposición a la manipulación y a la dominación tecnocráticas y a una imagen ideológica de la ciencia a nombre de la cual se despoja de toda iniciativa a los individuos porque es un secreto de los profesionales de la economía burócratas del estado que son los que saben científicamente lo que conviene y lo que no conviene a las masas se les pide la sumisión a la ciencia y de paso se les informa que no hay nada mejor que la iniciativa pero cuando se desarrolla como naturalismo toda la fuerza que posee la crítica de la manipulación y de la dominación tecnocrática rápidamente es recuperada por los fantasmas considerados en un sentido freudiano que podrían enunciarse así la naturaleza es buena y la técnica es mala lo natural es bueno y lo artificial que es el concepto que en estos casos se suele utilizar es malo dañino peligroso la idea misma es desde luego algo tonta sus partidarios se molestan a veces cuando uno les dice que en todo caso es preferible la vacuna que la viruela aunque reconozcamos que la viruela es más natural que la vacuna contra la enfermedad la naturaleza no es propiamente buena ni mala está organizada según leyes que son perfectamente ajenas a nuestros intereses y a nuestros propósitos y si bien es agradable amanecer con el canto de los pájaros es desagradable anochecer con un cáncer y ambas cosas son perfectamente naturales el fantasma que allí se expresa fue siempre propio del antinomismo la naturaleza es la madre buena totalmente sensible y la técnica la razón y la ciencia en su conjunto son el mal padre violador y polucionador después de que el ecólogo con toda razón nos ha explicado todos los daños que producen la técnica y el desarrollo de la industria nos sigue explicando cosas curiosísimas relativas a la sensibilidad de las plantas y otros asuntos por el estilo ya no se trata pues de una crítica del desarrollo particular de un conjunto de sociedades sino de un fantasma muy claro que ya no nos conduce a ninguna crítica efectiva la manipulación propia de una razón tecnocrática no se propone entender la especificidad de un problema como por ejemplo la vida humana la persona del trabajador o los efectos del trabajo sobre el obrero sino conseguir un fin que no puede poner en cuestión no quiero afirmar desde luego porque sería una calumnia que en la corriente marxista no se presentan algunas tendencias de crítica racional de la técnica capitalista aunque sean muy diferentes en su nivel esta crítica ya estaba en marx y se ha desarrollado luego por ejemplo en el racionalismo crítico de la escuela de frankfort que ha trabajado contra la razón tecnocrática pero no a nombre del irracionalismo adorno or keimer walter benjamin incluso a ver más ahora también en francia se ha desarrollado una escuela de crítica de la razón tecnocrática y del totalitarismo argo moran castoriadis etcétera bajo el supuesto de que la razón puede ser monopolizada por un estado que presumiéndose portador de un saber científico puede prescindir de la irracionalidad de los deseos de las masas no quiero decir tampoco que en la versión marxista original no exista una crítica racional muy justa de la irracionalidad de la técnica que a nombre de la razón busca lograr el máximo de manipulación atomización y despojo de las gentes que son víctimas de su planificación científica a escala de la unidad de empresa o a escala total de la sociedad esto también es correcto pero lo que me interesa que pensemos por el momento es el irracionalismo y los efectos que tiene las formas del irracionalismo y la pérdida de la trascendencia en la época contemporánea podemos observar que ha comenzado a producirse el curioso fenómeno del renacimiento de la mística a través de la importación de ideologías hindúes japonesas o de otras fuentes el hombre se considera marginado de un mundo que en su expresión más general rechaza entonces afirma ese marginamiento y lo hace como puede vistiéndose de anaranjado y afeitándose utilizando palitos de determinado color para producir un cierto tipo de sonido ingresando movimientos de renovación cristiana o de cualquier otra forma renacen fenómenos como la cábala allí donde menos se le esperaría aún en el caso un poco extremo de profesores de filosofía que son a la vez peritos en la cábala o que saben echar el tarot la cuesta cábala cuya base es una hipótesis relativamente fantástica funciona en cierto modo por negación es decir sobre la base de un desconocimiento de sus premisas básicas la cábala judía tenía un presupuesto si la biblia es la palabra de dios nada puede estar allí al azar entonces cualquier tipo de combinación por ejemplo la que forman todas las letras que vienen después de un punto deben constituir un mensaje porque dios no deja nada al azar pero ya sin esa premisa que la hace relativamente coherente en su locura también hay delirios coherentes el uso de la cábala es bastante extraño cuando nos encontramos con filósofos ateos y sin embargo cabalistas el oro si aceptamos la premisa de que la constelación de los astros en el momento del nacimiento es eficaz sobre el carácter y el destino de las gentes es por lo menos relativamente coherente aunque la premisa sea algo fantástica de todas formas lo que nos ofrece el horóscopo tan de moda no es desde luego una respuesta si bien los astros en su situación determinan nuestros asuntos nosotros mismos no determinamos la situación de los astros sino un tipo de determinación que no deja de tener implícito un cierto fatalismo por decirlo menos hagamos lo que hagamos la posición de los astros que presidieron nuestro nacimiento no será modificada aunque produzcamos revoluciones personales o colectivas económicas o sociales allí hay un cierto fatalismo curioso que además se sostiene precisamente porque no se desarrolla ya que hacerlo sería caer en el pantano de la razón y el irracionalismo se abstiene sobre todo de sacar las consecuencias de sus posiciones en el sentido de la lógica kantiana 25 porque sería precisamente entrar en el terreno enemigo en otras formulaciones menos pintorescas nos encontramos sin embargo con una corriente similar desde hace bastante tiempo se observa en los hechos históricos de la vida práctica individual o de la marcha de la sociedad una cierta decadencia de lo trascendental que se aspira a hacer renacer de alguna manera algunos lo llamaron la muerte de Dios refiriéndose a la desaparición de una especie de garantía del sentido o de la dirección de la vida humana y de la historia otros la muerte de la razón o la muerte del hombre se trata de algo bastante más difícil de entender de lo que se cree porque una vez muerto Dios resucita misteriosamente en el lugar donde menos se le espera cuando alguna otra cosa viene a desempeñar sus funciones porque la estructura del pensamiento sigue siendo teológica la historia por ejemplo cuando se concibe como un proceso orientado hacia una meta absoluta resolutiva e inevitable o como solución fundamental de los conflictos puede ocupar el papel y las funciones que desempeñaba Dios en el pensamiento de Hegel toda la historia está encaminada hacia el saber absoluto hacia la realización del espíritu absoluto consciente en sí y para sí cualquier elemento que aparezca como irracional lo resuelve apelando al recurso de la astucia de la historia o de la razón que por alguna misteriosa orientación desde luego de la divina providencia está encaminada hacia el triunfo de la razón este fantasma se presenta también en el pensamiento marxista también allí la historia está encaminada por un mecanismo que le es propio hacia una solución global resolutoria e inevitable el fin de las clases del estado y del derecho y también comienza a desempeñar curiosas funciones que la humanidad le adjudicaba antes a Dios como por ejemplo la posibilidad de absolver la historia me absolverá escribe Fidel Castro no crean ustedes que con esta frase estoy considerando al líder cubano como una figura esencial del pensamiento marxista la expresión no es solo suya también se encuentra la misma idea en Marx en su estudio sobre el juicio de los comunistas de Colonia donde nos cuenta que no son los jueces los que van a juzgar a los comunistas sino la historia la que los juzgará los absolverá y condenará a sus jueces actuales la historia aparece como la última instancia con la ventaja entre otras de que garantiza para siempre el triunfo de los buenos sobre los malos de los explotados sobre los explotadores de los perjudicados sobre los aprovechadores y demás podemos contar entonces con una garantía de una última instancia comenzó hablándoles del fantasma de la ecología porque allí resulta muy sencillo demostrar de forma casi inmediata y consciente la manera como una teoría tiende a ser ganada por el fantasma desde luego en el marxismo el asunto es mucho más delicado y sin duda algunos de los presentes pueden sentirse molestos con mis comentarios ya lo podremos discutir de todas maneras a mí me parece que también en el marxismo el fantasma va ganando terreno porque para encontrar una garantía de la historia hay que suponer un sujeto cuyos fines coincidan con los fines de la historia en hegel el espíritu absoluto la historia misma desempeña este papel marx necesitaba un sujeto más concreto y produce el suyo el proletariado es interesante observar sin embargo que el primer texto de marx en el cual aparece este concepto de proletariado es muy juvenil la introducción a la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de hegel escrito entre 1843 y 1844 allí la presentación del proletariado como un fantasma es particularmente nítida marx nos cuenta que el proletariado tiene como misión redimir a toda la humanidad y la razón por la cual se encuentra a la altura de esta tarea es porque ha condensado en su propia vida los sufrimientos de toda la humanidad pero aquel que condensa los sufrimientos de toda la humanidad y al redimirse a sí mismo los redime a todos es también Cristo y aunque estas mismas palabras no vuelven a ser empleadas por él en los estudios posteriores no vuelve a hablar de redimir las razones que da siguen siendo del mismo tipo el proletariado no puede emanciparse a sí mismo sin emanciparse de todas las demás esferas de la sociedad y al mismo tiempo emanciparlas a todas ellas 26 la razón por la cual le es posible esta misión es porque no tiene nada que perder salvo sus cadenas por lo tanto cuando habla lo hace a nombre de toda la humanidad o por lo menos así lo hace aquel que habla a nombre suyo en otros textos la orientación es nítidamente hegeliana como por ejemplo cuando el proletariado aparece como el gran filósofo la idea el representante concreto de la verdad en este caso del marxismo recordemos que Lenin nos decía que el marxismo es invencible porque es verdadero bajo el supuesto de que la verdad es todopoderosa en síntesis pues lo que podríamos denominar la sociología marxista y no me refiero solamente a las obras de bolsillo sino a el capital la historia crítica de la teoría de la plusvalía y otros textos de este nivel está completamente asediada por la ubicación del proletariado como un sujeto de la historia a pesar de lo discutible que pueda ser los expertos en marxismo dirán en qué medida constituye un error tengo la impresión de que el proletariado no está lo suficientemente bien definido las definiciones son varias y no combinan unas con otras es posible hacer una definición ampliada o una definición restringida en el primer caso y con relación a la tendencia a la concentración de los medios de producción se incluye en el concepto a aquellos que carecen de medios de producción y venden su fuerza de trabajo por un salario esta definición es muy amplia porque habría que considerar como perteneciente al proletariado a una población muy vasta y de pronto el concepto se nos llena de coroneles generales obispos y arzobispos una definición más estrecha implica reducir el proletariado al conjunto de las personas que producen plusvalía pero ya es demasiado estrecha y sobre todo tiene el problema de que no corresponde con las expectativas de marx relacionadas con la inevitabilidad de la revolución tal como aparecen por ejemplo en el capítulo 23 del primer tomo de el capital refiero en particular a su idea de que el proletariado crecerá a la vez cuantitativa y cualitativamente cuantitativamente quiere decir que su número será cada vez mayor cualitativamente que estará cada vez más organizado consciente y politizado y si esto ocurre así el derrumbamiento del poder de la potencia que lo explota y que lo domina el capital es inevitable hasta la llegada con absoluta seguridad del momento en que como él afirma los expropiadores sean expropiados todo esto se deriva con una gran nitidez lógica como en un teorema de la premisa de su ampliación cuantitativa y cualitativa el problema es que en la historia no ha funcionado esa premisa y este hecho hace parte de la crisis del pensamiento marxista en las sociedades capitalistas desarrolladas no hay hoy en día un crecimiento cuantitativo la tendencia por el contrario es hacia la disminución y menos aún un crecimiento cualitativo que para simplificar podríamos llamar el desarrollo de una conciencia revolucionaria algunas de las leyes tendenciales que marx señala si podrían en cambio sostenerse como por ejemplo el crecimiento en términos de valor de la tasa de explotación pero esos términos no tienen la significación sociológica que él suponía la expresión en términos de valor sólo quiere decir que la parte del producto que marx llamaba el capital variable tenderá a crecer que la cuota de plusvalía tenderá a crecer pero la cuota de plusvalía en la práctica es la diferencia de valor entre lo que el trabajo produce y el valor de la oferta de trabajo que se expresa como precio en forma de salario ahora bien con el inmenso crecimiento de la productividad del trabajo se produce desde luego un aumento un peón de alguna mala hacienda de Boyacá está mucho menos explotado que un trabajador de la Chrysler en términos de cuota claro que produce al día 35 automóviles aunque le quiten todo lo que produce de todas maneras le pueden pagar un salario enorme e integrarlo al mundo del consumo y a todas sus ideologías en términos de valor la cuota de plusvalía será también muchísimo mayor a lo mejor al peón de la hacienda le pagan la mitad de lo que produce pero como produce tan poco el salario es muy bajo es decir el efecto del incremento de la cuota de plusvalía o de la tasa de explotación es sociológicamente paradójico porque se hace sobre el incremento de la productividad del trabajo y no es el resultado de una explotación creciente ni mucho menos y esto si reconozco que no se puede sostener como la doctrina propiamente de Marx aunque alguna vez lo afirmé de una pauperización creciente este fenómeno hace entrar en crisis los parámetros de nuestra crítica tradicional de la sociedad capitalista ya no es posible por ejemplo hablar de un sujeto de la historia el proletariado hay que tener en cuenta además el hecho de que la confianza en la historia de la humanidad ha disminuido mucho por el simple fenómeno de que nos encontramos desde hace varias décadas frente al peligro de una guerra mundial que no se puede considerar radicalmente imposible nadie cree que una santísima providencia nos vaya a garantizar que no ocurra y sería bastante inadecuado considerar una guerra atómica generalizada como una astucia de la razón porque en ese caso si se le iría la mano a la razón en la astucia y ya no sería el triunfo del espíritu ni del saber absoluto sino probablemente la desaparición de la humanidad o en todo caso una regresión fatal en síntesis la confianza en una trascendencia de cualquier tipo que sea o en una garantía de la historia ha entrado en una inmensa crisis estamos entonces frente a una situación propicia para crear y para buscar nuevas trascendencias o para la resurrección de las más antiguas hay un ambiente de crisis y de desconfianza en las figuras de la razón como mito o como garantía o de una ciencia que termina por convertirse en el pretexto de una dominación y de una manipulación crecientes hay una crisis igualmente de la crítica clásica de la sociedad con sus esperanzas y sus garantías con sus metas relativamente absolutas una sociedad sin derechos sin clases cuyos conflictos no serían de oposición sino de diferencia donde no habría incompatibilidades de intereses sino diferencias toda esta crítica entra en crisis al no poderse mantener la confianza en una trascendencia también se ha hablado de la muerte del hombre que si lo interpreto en una forma suficientemente adecuada se refiere a la muerte de una cierta fe en la idea de que la naturaleza humana corresponde en última instancia a una vida social sin conflicto al afirmar al hombre como ser genérico o como ser social la sola autoafirmación se convierte en una garantía también transhistórica de una orientación de la historia pero no sabemos nada de la naturaleza humana y el desarrollo y la explosión del pensamiento antropológico en el mundo moderno no parece darnos una muy buena idea de ella como una naturaleza estable además nos quita aquellas esperanzas tan antiguas para nosotros en el buen salvaje y en una edad de oro en la que todo estaba reconciliado hasta que algún pecado original como por ejemplo la propiedad vino a dañarlo todo la juventud y la crisis actual esa crisis tiene efectos muy notables sobre la juventud por ejemplo el escepticismo o el irracionalismo hemos vivido un proceso muy agudo desde la fe más absoluta y más dogmática hay que decirlo de los movimientos estudiantiles de los años 70 cuyos grupos daban a sus militantes seguridades extraordinarias a pesar de que se desgastaban casi todo el tiempo combatiéndose entre sí hasta la inmensa despolitización y la gran ola de escepticismo que vino después todas las gentes se preguntan en nuestro país por qué la juventud no puede ser un destinatario pertinente para un discurso político las estadísticas electorales parecen indicar que con la juventud nadie puede contar en cierto modo ya que constituye una gran parte de la abstención ningún discurso reformista conformista o incluso revolucionario tiene una acogida por lo menos en el sentido de una acogida de masas en el ambiente juvenil es una verdad sabida y no sólo por las cifras electorales desde luego nosotros consideramos durante mucho tiempo hasta hace relativamente poco el irracionalismo militante como una corriente típicamente de derecha como una característica del nazismo y del fascismo Hitler se declaraba abiertamente enemigo de la razón que divide un pelo en cuatro y partidario de los grandes mitos que mueven las masas y el mismo era uno de ellos un fenómeno nuevo y bastante inquietante es que el irracionalismo en el último periodo desde los años 70 sobre todo en sus vertientes naturalistas idealización de la naturaleza antinomismo etc se considera a sí mismo de izquierda este aspecto es nuevo porque el irracionalismo no está propiamente en sus tradiciones se esgrimió contra la revolución francesa e incluso contra el marxismo como tal ahora se afirma como el último hallazgo de la izquierda e incluso como su manera de ser hay un estudio del psicoanalista francés Bernard Brossard quien está en crisis el adolescente o la sociedad 27 en el cual podemos encontrar algunas reflexiones a mi juicio muy interesante sobre la situación de la juventud que inspiran algunos de los comentarios siguientes insisto en que la juventud ha seguido una evolución paradójica con respecto a sus formas clásicas nunca ha tenido en ciertos aspectos más autonomía ni más libertad por ejemplo en el aspecto sexual también el periodo de su preparación para el trabajo se ha acentuado y se ha extendido a nuevas y nuevas capas sociales las fórmulas contradictorias que encontrábamos tan frecuentemente en lo que se solía denominar la crisis de la adolescencia sean igualmente acentuado este periodo de la vida siempre ha tenido que ver desde sus formas más tradicionales con una cierta situación contradictoria y conflictiva en el sentido de que por una parte se formula una exigencia de independencia y autonomía y por otra se sigue manteniendo la dependencia y por lo tanto la heteronomía los clásicos del tema describen este hecho como una de esas múltiples situaciones tan frecuentes en la vida y más comunes aún en la crisis actual en que se generan demandas contradictorias para decirlo en términos psicoanalíticos un ejemplo muy típico es la actitud del marido frente a la esposa cuando por una parte le pide que sea su amante apasionada y su compañera de lucha pero por otra que desempeñe el papel de su madre que le prepare sus comidas que lo atienda como lo hacía ella el resultado es que haga lo que haga siempre lo hará mal porque lo que en un sentido está tendiendo en el otro lo está frustrando la demanda contradictoria es siempre frustrante cuando se demanda al mismo tiempo de la familia o más generalmente de la sociedad autonomía y protección como era muy visible en la situación clásica de la adolescencia la demanda se va a ver siempre frustrada el adolescente de mi generación porque el moderno es diferente era alguien que no podía recibir nada sin cargar con el peso de una frustración frente a la posibilidad por ejemplo de un paseo con sus amigos autorizado por los padres la desilusión era evidente ya no les importo antes se preocupaban por lo que pudiera ocurrirme pero si el paseo no era permitido por cualquier razón su respuesta era igualmente de frustración me tratan como un bebé no me permiten nada en cualquier sentido que fuese quedaba frustrado también es frecuente que se produzca una demanda contradictoria relacionada con la necesidad de apoyo económico de esta manera la autonomía y la dependencia entran continuamente en conflicto ahora bien la adolescencia con todas sus contradicciones introduce duelos inmensos como todo cambio en el hombre del nacimiento al destete del destete al edipo toda historia está conformada por una sucesión de duelos que tienen sus aspectos positivos y negativos ya que siempre que aparece una pérdida nunca podemos estar seguros si el objeto perdido en un divorcio por ejemplo o en cualquier otra situación nueva es en el fondo un abandono o más bien una liberación no se sabe bien del todo si nos liberamos de algo o nos abandonaron esta crisis se combina con una crisis intelectual muy tradicional que ha sido descrita por Jacqueline Rosea o en la crisis de la adolescencia cuando llega la edad de la razón como la llamaba Kant es decir cuando no asumimos como la verdad el pensamiento de nuestros padres tutores o superiores sino que queremos pensar por nosotros mismos y los monstruos sagrados de la infancia se convierten en señores comunes y corrientes en seres más bien disparatados llenos de manías pasados de moda casi siempre pueden ocurrir varias cosas o bien ya no le creemos nada a nadie o bien buscamos otros monstruos sagrados en la política en la religión o en cualquier otra parte que reemplacen a los anteriores y nos den cuenta de todo y por todo este fenómeno se vuelve crítico por un aspecto que es resaltado en el estudio que les he citado de Brunel Brasser y que se podría resumir así la crisis mayor en todos los aspectos que podamos considerar es la imposibilidad de investir el futuro que se presenta a la juventud con mucha razón por lo demás digámoslo desde el comienzo como algo absoluta y radicalmente indeseable el horror a ser adulto la juventud ve en la vida de los adultos la imagen de lo que le espera luego de que salga de su periodo universitario no digamos de formación que aquí entre nosotros es muy burda pero si al menos de aplazamiento la integración a unas oficinas grises con unos horarios exigentes de ocho horas donde es necesario marcar una tarjeta y vivir con la fantástica promesa de 15 días de vacaciones al año donde todo está definido y no existe la posibilidad de decidir si el trabajo tiene sentido o no porque es una condición de supervivencia económica desde luego en esta nueva situación no se puede mantener más ese maravilloso tiempo de la adolescencia que permite un culto al presente al cuerpo y al placer la vida estará entonces limitada dominada por una compulsión consumidora pero ya no es el consumo que como en la situación anterior permitía la entrega a un presente absoluto a través de la danza la música la droga o cualquier otra cosa se trata ahora de un tiempo compulsivo donde hay que aprender que las necesidades son otras pagar cuotas para cambiar de barrio reemplazar con relativa frecuencia el modelo del carro ir de vacaciones en esos miserables 15 días a un sitio del que sea posible ufanarse al regreso que es seguramente el más costoso etcétera a partir de un cierto momento toda la vida se va a gastar en practicar unos consumos que ya no son más que signos de diferenciación social ante estas expectativas una gran negativa y en esto si estoy completamente de acuerdo es justa en este sentido no se puede criticar a la juventud pero un gran no al futuro que se manifiesta como un terror de ser adulto puede tener unas características particulares y ser por ejemplo un tipo de afirmación del presente como presente absoluto como sensación como juego de las impresiones como cuerpo no voy a tratar aquí en todos sus vericuetos el problema de la droga de que tanto se ha hablado pero me interesa señalar un aspecto que a mi juicio es muy interesante con relación al tema que nos ocupa la droga genera un narcisismo un espíritu de superioridad supremamente fuerte consciente o inconsciente que es conocido desde hace mucho tiempo pero que ahora se estudia como un problema general y ostensible de la juventud estudios clásicos sobre una droga que no está de moda porque es un problema de vieja data propia sobre todo de personas mayores el alcohol ya se conocía el tema del orgullo de la impresión de superioridad que tiene el que emplea una droga sobre el que no lo hace y que a veces se expresa en las jergas zanahorio caballo etcétera esa impresión de superioridad procede de la construcción de una imagen del siguiente tenor por parte del drogadicto el que no usa droga es aquel que está sometido al discurso del deber de la realidad de los adultos es aquel que se deja definir la realidad lo importante y lo secundario por lo que le impusieron cuando en la educación es muy frecuente en la clínica como suele decirse empleando un concepto bastante inadecuado encontrar en las personas habituadas a la droga ese pequeño aire de superioridad que se manifiesta muy a menudo en forma de ironía sobre la persona del médico terapeuta o psicoanalista y que puede expresarse en formulaciones como la siguiente tan laborioso el doctor tan sano el que usa droga reprocha implícitamente al que no lo hace el hecho de que es incapaz de oponer a la realidad que le impusieron otra realidad y reivindica su posición y su vicio como la posibilidad de decir un gran no a todo lo que le han impuesto por eso no parece erradicable en absoluto la idea de que esta situación contiene en su rechazo algo de crítica o incluso de revolucionario al mismo tiempo tiempo que se expande el uso de la droga entra en conflicto con otro problema moderno el desarrollo de una ideología que es una verdadera hipocondría colectiva a las gentes que han perdido la fe en tantas cosas ya no les queda sino la fe en el cuerpo que se expresa como preocupación por la salud a través de exigencias físicas dietas alimenticias etc el cuerpo sagrado aparece entonces rodeado de amenazas este discurso hipocondríaco resulta a veces tan impertinente que se llega incluso a afirmar que las relaciones sexuales frecuentes son convenientes porque previenen la artritis también se dice que es bueno reír y ser feliz porque mejora la oxigenación del cerebro y hay incluso investigaciones que ya lo han mostrado hay pues que racionalizar en términos de salud lo que es bueno por sí mismo pero allí se vuelve a producir otro cortocircuito el cuerpo que se presenta como el lugar y el centro del deseo del disfrute y del refugio contra el futuro aparece al mismo tiempo como algo continuamente amenazado la droga entra entonces a acentuar el presente absoluto contra un tiempo impuesto del deber pero al mismo tiempo a amenazar el cuerpo como el último objeto sagrado en los estudios sobre el tema se desarrolla mucho este conflicto existe además como alternativa una gran demanda de algún tipo de tratamiento todos son muy difíciles y los más eficaces en términos estadísticos son los más místicos como los que prometen soluciones globales o el ingreso en un grupo religioso o semirreligioso que ofrezca de una vez por todas una nueva identidad los otros tratamientos son muy inciertos y el psicoanálisis es uno de los más dudosos en sus resultados en síntesis quería mostrarles que hay un principio objetivo de la crisis la negación del discurso social vigente y de la posibilidad de ser adulto de todas maneras esa negación es correcta aunque a veces se exprese de manera muy débil el mundo ofrecido como premio a ser adulto con sus reglas y con sus normas es un mundo no deseado pero si no se puede construir otro si perdemos las esperanzas en una posibilidad de un mundo distinto entonces no hay otra alternativa que afirmar el presente como presente absoluto la crisis es profunda por la importancia social o numérica de la población comprometida o por la disponibilidad humana que la juventud significa del tratamiento que le demos depende probablemente que encontremos o no finalmente nada lo garantiza una política revolucionaria no olvidemos sin embargo que la crisis de la juventud tiene un aspecto positivo hemos hablado mucho del conflicto sin reconocer que es una buena cosa que es un momento fecundo de la existencia una vida sin conflictos es precisamente una vida no creadora infecunda en la juventud del conflicto se ha agudizado es cierto pero si yo lamento que adquiera con tanta frecuencia y de manera tan masiva y tan manipulable una dirección irracionalista se debe a que en ese sentido si podemos estar seguros de que no encontraremos una manera de llevar a cabo una crítica efectiva de la sociedad que en la práctica la juventud está criticando fuente conferencia dictada el día 6 de abril de 1986 en la universidad del valle por invitación de la juventud comunista de colombia juco 22 no tengo otra posibilidad que presentar las estadísticas del dañe donde se incluye a quienes trabajan en empresas de más de 10 personas y se deja por fuera a la clase obrera que se dedica a la construcción 23 un ejemplo es el patlack denominación que es utilizada por morzaumos para referirse a una forma típica de intercambio en las tribus del noroeste de norteamérica su significado literal es alimentar consumir se refiere a un tipo de intercambio de riquezas para consumirlas o para destruirlas que escapan a una explicación por causas económicas y que moose denomina sistema de prestaciones totales ver moose marcel ensayo sobre el don forma y razón del intercambio en las sociedades arcaicas la comparación entre el patlack y los regalos navideños en norteamérica es llevada a cabo por levi strauss en el libro las estructuras elementales del parentesco buenos aires editorial pay 2 1981 24 cretien jan lois note sur el antinomisme que entemperan les temps modernes septiembre de 1980 parís número 410 páginas 445 a 461 25 1 pensar por sí mismo 2 ponerse en el lugar del otro 3 ser consecuente kant en manuel crítica del juicio méxico editorial por rúa numeral 40 páginas 270 a 271 la misma idea está expuesta en la llamada pequeña lógica 26 marx carl 1 987 en torno a la crítica de la filosofía del derecho de hegel obras fundamentales escritos de juventud tomo primero méxico fc página 502 27 bruset bernard quien está en crisis el adolescente o la sociedad niño traducción del francés stanislao zuleta aparecido originalmente en outrement chaneses en rapture dupes o profits trimestriel 1 diagonal 75 5